Siete de la mañana, cuarenta minutos. Está con nosotros a esta hora el valiente líder de la oposición venezolana en el exilio, don Leopoldo López. Don Leopoldo, gracias por acompañarnos como siempre. Un placer tenerlo en los micrófonos de la FM, excandidato presidencial, una de las figuras más importantes en Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. Muchísimas gracias, Carlos. A ti y a toda tu audiencia. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por dar unos minutos aquí a la FM. Don Leopoldo, bueno, quiero conocer y Colombia quiere conocer su reacción frente a la extradición del señor Alex Saab. ¿Qué le dice a usted? ¿Qué espera usted de esa extradición de Alex Saab a Estados Unidos? Bueno, primero que nada, nuevamente, gracias por esta oportunidad. Para Venezuela, esa es una extradición que tiene mucho significado. Luego de un año de mucha presión por parte de la dictadura de Nicolás Maduro y de otras potencias importantes como Rusia, China, sobre el sistema de justicia de Cabo Verde, se da la extradición. Es una extradición que está planteada por lavado de dinero. Y lo importante es que se conozca claramente quién es Alex Saab y lo que significaba para la dictadura de Maduro. Es la persona que construyó toda la arquitectura para violar las sanciones, vinculándose con grupos criminales, importando comida podrida de mala calidad, cobrando comisiones multimillonarias por la comida que llegaba a Venezuela, aprovechándose del hambre de los venezolanos, de la falta de medicina, importando medicinas y sistemas para el sector salud, también con altas comisiones y de bajísima calidad. Es una persona que acaparó los negocios de todas las áreas económicas, petróleo, alimentos, armas, blanqueo de capitales, lavado de dinero, construcción de vivienda. Se vinculó directamente con el círculo íntimo de Nicolás Maduro, el círculo familiar incluso de Nicolás Maduro, su familia más íntima y el propio Maduro. Además de eso, tiene con Colombia un historial de relaciones, tanto políticas, que entiendo que quien lo presenta en Venezuela es la ex senadora Piedad Córdoba y además de eso tiene vínculos históricos con distintos sectores de actividades criminales en Colombia y por supuesto es una persona que tiene claros vínculos con Irán, Rusia y grupos criminales internacionales. Todo esto hace que Alex Saab sea la cabeza, el engranaje principal de una estructura criminal que puede tener las implicaciones en Venezuela y en otros países que tuvo el escándalo de Odebrecht, por lo que significa con respecto a la penetración de Venezuela y más allá. Pero más allá, incluso peor que el caso de Odebrecht, es que todo este proceso navegaba sobre la economía ilícita, la economía criminal vinculado con el narcotráfico, lavado de dinero, extracción de oro y por supuesto, lo más importante, con el empobrecimiento del pueblo de Venezuela. Los dos millones de venezolanos que están hoy en Colombia, los más de seis y medio millones de venezolanos que han salido de nuestro país, muchos de ellos lo hicieron huyendo del hambre, de la miseria creada por Alex Saab y la dictadura de Nicolás Maduro. Eso es Alex Saab y por supuesto, por esas razones, tenemos altas expectativas que este sea un juicio que pueda lanzar a la luz pública todo este entramado corrupto, criminal por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Don Leopoldo, ¿es factible que hable libremente Alex Saab teniendo en cuenta que su familia está en manos del régimen asesino, corrupto, violador, dictatorial de Venezuela? Mira, el tema de que hable o no hable simplemente es cuestión de tiempo, porque de no hablar se tendrá que iniciar un juicio y durante ese juicio se tendrán que presentar y hacer de conocimiento todo este entramado corrupto. Es decir, no hace falta que él hable para que se pueda exponer la trama de crímenes alrededor de las cuales él está involucrado, pero por supuesto habrá mucha presión porque el sistema norteamericano, como es conocido, es un sistema que crea incentivos muy importantes para que la persona pueda declarar y de esa manera bajar la pena de manera significativa. Así que bueno, estará bajo mucha presión, pero lo importante es que a pesar que la dictadura hizo lo posible para que no se diera esta extradición, se ha dado y ha tenido un impacto tremendo en la estructura de poder de la dictadura de Maduro. Señor Leopoldo López, y además de ese hecho que ustedes señalan de que fue Piedad Córdoba quien vinculó a Alex Saab con el régimen de Maduro, ¿ustedes tienen alguna pista o evidencia contundente de financiación del régimen a políticos colombianos, a Gustavo Petro? Mira, eso se ha dicho sobre ese financiamiento. Yo en lo personal no tengo ningún elemento probatorio, pero todo eso probablemente va a salir en todo este proceso. Yo creo que hay una práctica que todo el mundo conoce, que es el financiamiento desde Venezuela para distintas actividades, incursiones, proyectos políticos en América Latina. Eso no es nuevo, eso ocurrió a lo largo y ancho de toda América Latina durante más de una década con mucho dinero e incluso el financiamiento de Venezuela a grupos organizados terroristas de Colombia. Ha sido también clara ese vínculo y ese financiamiento. Por supuesto, eso es algo que no se puede descartar y que es importante que se llegue al corazón de lo que ha sido esta red de financiamiento de corrupción. Pero quiero insistir en algo y sobre todo a los hermanos, a las hermanas venezolanas que nos están escuchando en estos momentos. Esta persona tiene que ver mucho con el hambre, con la miseria, con la destrucción de lo que era nuestro país, que hoy se ha sometido al hambre, a la oscuridad, que muchos de nuestros hermanos y hermanas venezolanos tuvieron que salir de nuestro país. Este es el culpable, él y Maduro. Y la estructura que está alrededor de la dictadura de Maduro ha robado el dinero de los venezolanos, que quebró al país y que se ha enriquecido de una manera desproporcionada en el momento de mayor pobreza de Venezuela. Es importante que los colombianos sepan que hoy Venezuela es el país más pobre de la América Latina, por debajo de Haití. Eso no lo decimos nosotros, lo dice el fondo mortario, lo dice la Cepal. Y eso tiene un culpable, es la dictadura de Nicolás Maduro. Lo tenemos claro, señor Leopoldo López, lo vemos todos los días en nuestras calles, en Colombia, los migrantes, los hermanos venezolanos como mendigos, es una situación muy triste. Pero déjeme preguntarle, usted dice, sacaron la plata del país, ustedes robaron a Venezuela, ¿tienen algún indicio, alguna cercanía de hasta cuánto pudieron haber desfalcado al país, a cuánto puede ascender, digamos, la fortuna de un hombre como Nicolás Maduro, con todas esas cuentas escondidas que le ayudó a hacer el señor Alex Zapp? Mira, estamos hablando de miles de millones de dólares. Recientemente en Suiza sale una noticia de que solo en Suiza habían congelado más de 10 mil millones de dólares en cuentas ilegales provenientes de la corrupción de Venezuela. El caso de Alex Zapp, estamos hablando de cuentas que deben de estar en territorios fiscales afines a ellos. Me refiero a Irán, a Rusia, a China, a otros países, a Turquía, de lo que es el circuito autoritario que está muy vinculado con toda esta trama de corrupción que se ha venido tejiendo desde la dictadura de Maduro. Buenos días, señor Leopoldo López. Un gusto saludarle desde Caracas a Marcos Morín por aquí. ¿Qué lectura le da las acusaciones hechas hacia usted por el ex embajador del gobierno interino en Colombia, Humberto Calderón Berti, sobre los malos manejos de la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos? Mira, sobre ese asunto nosotros hemos sido muy claros y el presidente Guaidó ha sido muy claro desde hace semanas ya que se tiene que hacer una reestructuración profunda y se tiene que hacer una auditoría externa, determinar si hubo allí algún tipo de irregularidad y tomar todas las decisiones pertinentes. Ese ha sido el compromiso del presidente Guaidó, muy claro, muy contundente. Hasta ahora no se ha procedido de esa manera porque ha habido algún retraso por parte de alguna fuerza parlamentaria en Venezuela. Pero quiero asegurarles que hay un clarísimo compromiso no solamente de identificar las irregularidades, sino tomar todo lo que son los correctivos al respecto. Y lo importante es que se haga una reestructuración de la junta directiva, de la gerencia y que se pueda garantizar que esta empresa se mantenga como un aporte importante para todo lo que es el sector agroalimentario de Colombia, ya que provee fertilizantes de una manera muy importante. Buenos días, los saluda Juan Lozano. Mientras todo esto ocurre con Saab, está el Pollo Carvajal hablando sobre financiación de gobiernos en América Latina, financiación de partido en España, financiación de candidatos en nuestros países. ¿Cuánta credibilidad le merece lo que ha dicho el Pollo Carvajal y qué efecto pueden tener esas revelaciones? Mira, como lo dice el Pollo Carvajal, quien fue el director de inteligencia durante muchos años en el periodo de Chávez, ha sido detenido aquí en Colombia, perdón, aquí en España, y está pendiente de una extradición a los Estados Unidos. Y ha hecho unas declaraciones de mucho impacto aquí en España. Ha dicho que el partido Podemos recibió más de 7 millones de dólares a través de una fundación llamada CEPS. También hizo un señalamiento que el expresidente Zapatero era propietario de una mina de oro en Venezuela. Recordemos que la dictadura de Nicolás Maduro ha venido entregando concesiones a distintos sectores. Cada gobernador en Venezuela tiene una concesión, el jefe de la policía política tiene una concesión, el jefe de la policía de inteligencia militar tiene una concesión, el ministro de defensa tiene una concesión. Es decir, esa es la práctica en la que Maduro ha venido explotando el oro en Venezuela de una manera devastadora para el ambiente. Y en ese marco, Carvajal anuncia que el expresidente Zapatero era propietario de una de estas minas. Yo no tengo información al respecto. Creo que son señalamientos muy concretos, muy graves también, y que según entiendo, la Audiencia Nacional ha recibido toda la información y tendrán que evaluar la veracidad o no, los impactos que eso tenga desde el punto de vista legal. Pero ciertamente ha hecho señalamientos importantes. Además de eso, también desde aquí a España se aprobó la extradición de Claudia Díaz, que era la ex enfermera de Hugo Chávez, que luego se convirtió en tesorera nacional y está señalada por una vinculación a una trama inmensa, masiva de lavado de dinero, de la cual a ella la hacen responsable y la vinculan con distintas personas de la dictadura Nicolás Maduro. Don Leopoldo López, esta mañana en la FMAK presentamos una investigación sobre el estado real de las cosas de Alex Saab en Estados Unidos frente a las autoridades. Dentro de la investigación revelamos que una de las razones por las cuales eventualmente se buscaría que Alex Saab terminara no dentro del sistema penitenciario estadounidense, es decir, no en una cárcel y sí en algún tipo de prisión domiciliaria bajo estrictas medidas de seguridad. Es eventualmente facilitar su movilidad a lugares donde está guardado el oro, porque según nos dicen, afirman fuentes en Estados Unidos, es necesaria la presencia física real de Alex Saab para poder tener acceso a las bóvedas, que eso no es tan sencillo como para mandar un email o hacer un clic o lo que sea o ir a desenterrar algo, sino que estaría en lugares que exigen la presencia física de Alex Saab para que ponga el ojo, el dedo, la mano, el pie, el codo, qué sé yo, y que se tenga acceso a esas bóvedas y eventualmente las autoridades de Estados Unidos puedan retirar el oro de donde está. ¿Usted ha escuchado algo de eso? ¿Le suena de Indiana Jones o le parece que es real en el mundo de los mafiosos como el que vive Alex Saab? Mira, no tengo información precisa sobre eso. Lo que sé es que entrado ya en un proceso judicial, pues los especialistas se encargarán no solamente identificar, sino proteger esos fondos provenientes de la corrupción. Ahora, sobre eso y mucho más, yo creo que todo eso es posible. Aquí estamos hablando de la estructura de una dictadura criminal. Nosotros lo hemos dicho durante mucho tiempo y esta es una evidencia muy clara. Para entender lo que ocurre en Venezuela, hay que entender la estructura de poder como una estructura de crimen organizado que tiene distintas líneas de negocio. Uno de ellos es la extracción del oro ilegal. El otro es la repartición de contratos petroleros. La otra es todo lo que es el tránsito de la cocaína, del narcotráfico proveniente de Colombia, que es una buena porción de la droga que sale de Colombia, sale por territorio venezolano, con el amparo en territorio venezolano de grupos terroristas provenientes de Colombia. Otra línea de esta estructura criminal es el blanqueo de capitales y todo esto hace que la estructura de poder en Venezuela sea una estructura de crimen organizado. Nosotros hemos dicho eso durante mucho tiempo, durante mucho tiempo pensaron que estábamos exagerando y hoy en día claramente se están poniendo sobre la mesa las evidencias y ante la opinión pública de que efectivamente Nicolás Maduro no solo es un dictador, no solo es un dictador asesino y criminal, sino que es la cabeza de una estructura de crimen organizado que tiene implicaciones en el territorio venezolano y fuera del territorio venezolano. Y la trama alrededor de Alex Saab vincula claramente esta estructura criminal con otras latitudes, con Turquía, con Irán. Ahí lo detienen en Cabo Verde cuando iba en camino a la República Islámica de Irán. También se sabe de las negociaciones que tiene con grupos en Rusia y también en Colombia. Es decir, aquí estamos hablando de una estructura criminal con ramificaciones internacionales que tiene un significado muy importante para que todos entendamos la naturaleza de la dictadura de Maduro y la necesidad de salir de esta tragedia. Son las 7 de la mañana, 55 minutos. Don Leopoldo López, dirigente valiente de la oposición venezolana en el exilio. Gracias, como siempre, por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias y muy buenos días. Y le mando un gran abrazo a las hermanas, hermanos venezolanos que están allá en Colombia. A los colombianos, nuestro agradecimiento por todo el apoyo que le ha dado al pueblo venezolano. Muchas gracias.